Ahí está grabando, ahí se ve. Mira la nieve, está cayendo nieve. ¿Ya viste? Sí. Bien, ¿dónde están? Bien, ¿dónde están? Bien, ¿dónde están? Bien, ¿dónde están? Mira, sí. Ahorita vamos a ir del elevador. El elevador sale y todos bajan sus versiones. ¿Ah, sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Bien, tenés que irnos a ver! ¡Aaah! 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 ¡Ya! 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 No, no te grabarás hasta que no.